¡Suscríbete al canal! Como a principios de los 90 o no. Cuando empezaron a existir y que ataque y vaina con Antrax. Yo pensaba que Antrax era un demonio. Yo nunca averigué que era Antrax. Le robaron el nombre a la banda. Le robaron un chiste, ¿verdad? Y este inmediatamente te interrumpió con un chiste. No, no es un chiste. No es un chiste. Yo quiero cuando yo me introduzca, para darles mi opinión en medio de tu comentario, déjame hablar. No, no es un chiste. Es cultura, es cultura. Antrax, una de las mejores bandas de transmetal. Exactamente. Uno de los cuatro. Y además, Mario, aquí hay gente que nos sigue desde la avanzada metálica. Claro que sí. Saludos a todos ellos. Que oye, que también sabe que es Antrax. Bueno. Los que quedan vivos. Señores, ante la existencia de casos de Antrax en Haití, esta enfermedad bacteriana, como bien saben, que puede afectar pulmones, la piel, incluso la salud gastrointestinal. El virólogo, y ese yo lo respeto porque lo conozco y sé que es un gran científico, Robert Paulino, aconsejó a nuestro país a prestar especial atención a la vigilancia y control de los alimentos involucrados en el intercambio comercial con Haití. ¿Y por qué yo comienzo con esa noticia? Porque el gobierno el lunes, Maracayo y Mario Herrera, se empeñaron, no, y desde antes, un poquito antes de esta rueda de prensa del presidente, Luis Sabina del Semanal, que empezaron a circular comunicados diciendo que eso no es verdad, que no hay casos de Antrax registrados y que oficialmente no hay nada de eso. O sea, desmintiendo aquel comunicado que el día anterior circuló del ministro de Defensa, Luciano Díaz Morfa, diciendo que hay que prestar atención, llamando a su gente a que se refuercen los controles, a que se tenga pendiente este tema del intercambio comercial. O sea, una voz de alarma importante con la firma y el sello del Ministerio de Defensa, o sea, para que no quepa duda. Entonces se presentó esta discrepancia pública. Y que también quería decir que las ciudades que identificó el virólogo Robert Paulino están ahí. Él dijo, por ejemplo, que en el 2022, en el departamento de Granans, se registró un brote importante de Antrax. Y que ahora los casos reportados han sido en el norte del país, en La Bayara, dice Petit Goaf, que están asociados entonces a la información que uno tenía originalmente, contaminación de carne, y ahí se identificó a la bacteria, que generalmente reside en animales y pasa de ahí a los humanos, muchas veces por el consumo. ¿Qué revela esto? Lo que empezamos a dilucidar, señores. Cada vez que un tema de salud sale a la luz, tiene implicaciones políticas, siempre. Siempre va a tener implicaciones políticas. Cuando el patógeno pasó lo mismo. Se enfrentaron dos grupos, en este caso ideológicos, se enfrentaron, salieron a flote grupos económicos también, como las farmacéuticas que se hicieron de cuartos. Bueno, todo eso lo sabemos. Entonces, en este caso, está Hipólito Mejía y Luis Abinader. El tema del Antrax, cuando se tiene que hacer un protocolo especial, cuando se tiene que hacer un seguimiento especial ante este caso, ¿qué implica eso? Bueno, que el ministro de Defensa debe permanecer ahí. Debe permanecer un tiempo prudente, por lo menos, hasta que esa amenaza haya sido erradicada. Eso no se hace en 15 días. Eso no se hace en un mes. Eso se hace en el tiempo determinado, el tiempo que eso se tome, de poder darle la frente a esa contaminación de Antrax. Y bien sabiendo los pocos protocolos o los nulos protocolos de salud que se deben tener en Haití. Entonces, ahí vemos que se está resaltando, sale a la luz nuevamente, esta discrepancia entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, que quiere relevar desde hace tiempo de su cargo a Luciano Díaz Morfa. Él quiere su gente, él quiere su propia reconfiguración, y Luciano Díaz Morfa es un hombre de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía no está dispuesto a que le arrebaten el Ministerio de Defensa. Tampoco el Ministerio de Agricultura, como lo estuvo diciendo Mario hace un tiempo, con los préstamos. Ese préstamo para fortalecer el tema de la agricultura y también el tema de la pecuaria, en el caso de los pollos, de la escasez de pollos, es otro tema que no se va a tardar ni que dos semanas, ni tres semanas. Eso es un tiempo prudente, considerable. Y para eso, cambiar de caballo del Ministro de Agricultura es un tema. Entonces, ahí están, señores, ahí está servida esta lucha política. Está clarísimo. El tema del Antrax parece que es serio. Yo no creo que Robert Paulino, un virólogo que es científico, antes que nada, se vaya a prestar de que para esta vaina. Pero sí, pero esta declaración que él hace, definitivamente, que él no se lo proponga, tiene esos ribetes políticos. Yo no sé lo que ustedes piensan. Mira, realmente nosotros nos alarmamos aquí con la noticia cuando nos enteramos de parte del Ministro de las Fuerzas Armadas dando esta noticia. Y luego entonces, leyendo lo del virólogo, nos damos cuenta de que no es nada nuevo en Haití, pero que nosotros no nos enteramos. Nosotros aquí no nos enteramos que en el año 22, en el año 23, se habían reportado casos de antrax en Haití. Eso, las autoridades del país lo manejaron a discreción, ¿no? Entonces, ahora él es el Ministro de Defensa que hace la voz de alerta inmediatamente, como tú dices. La gente de Luis Abinader, escuché al Canciller de la República decir, no, no, pero que ninguna organización ha dado testimonio de que se ha comprobado ningún caso. Incluso, incluso el Colegio Médico Dominicano, no sé si lo leyeron, eso sale en el periódico, Waldo Ariel Suero, presidente. Dice, mira, el título dice, Waldo dice, la fuerza, el Ministro de Defensa se precipitó ante el anuncio de brote de antras en Haití. Es una ayuda. Una ayuda. Una ayudita al gobierno. Y porque dice, Waldo, si usted no tiene un diagnóstico en sus manos, si la Organización Panamericana de la Salud o el Ministerio de Salud no le dice, mira, aquí tenemos un diagnóstico, aquí está el vacilo por un cultivo o una prueba PCR en sus manos, no era necesario ese comentario. Sentenció Waldo Ariel Suero. Y yo me extrañaba, yo me extrañaba de que... Y más Waldo Ariel Suero, que ha hecho un uso muchas veces político de su cargo en el Colegio Médico Dominicano. ¿Lo entiendes? La relación con Haití, la relación entre países fronterizos, cuando se producen este tipo de casos de salud, hasta por el rumor que el otro país tiene que accionar. No me jodas tú. Yo me extrañaba... Ay, qué científico Waldo Ariel ahí racionó. Dios mío. Yo me extrañaba... Luis Paster. Yo me extrañaba que el gobierno pueda lanzar esta información sin la certificación de un caso, sino solamente con la sospecha. Y yo decía, pero en este momento, ¿en qué le conviene a Luis Abinader este tipo de cosas? Si recuerdas que cuando el patógeno aquí estaba Danilo Medina, cuando nos anunciaron de que... Ah, ya, por fin. Ah, sí, hay un caso. Al otro día, ya empezaron los casos como por millares. Luis, pero esto ya tenía tiempo. Y ellos sabían. Contienen la información. Entonces, a mí me sorprendió eso realmente. Y yo te dije a ti, bueno, si ya ellos dijeron eso, es porque no es que hay un caso de sospecha, es porque ya Haití está tomado por el Antrax. Claro. Haití, no, Dominicana, porque siempre no lo ocultaban y ahora se está hablando aquí. O hay un tema aquí, o hay un tema... Sí, pero ya nos enteramos, señores. Esto se está aprovechando del lado, como tú dices, de Hipólito Mejía. ¿Para qué? Para, bueno, no podemos cambiar al ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque el Antrax no es una enfermedad común y corriente. El Antrax es una arma. Es una arma militar, ya. Claro que sí. Química. Entonces, en ese movimiento, si crean el pánico, Luis Abinader se va a arriesgar a mover las Fuerzas Armadas. No. Cualquier cosa que pase y le van a echar acá, bueno, él tomó una mala decisión a cambiar al ministro de Defensa en ese momento. Pero, señores, aparentemente no les resultó porque nadie le ha hecho caso a Sabay. Tú no, tú has visto algo. Nadie le ha hecho caso a eso. No, no. Sabes que los medios de comunicación están cooptados. Mira, oye lo que yo creo. Inclusive, el presidente Abinader lo abordó en la semanal. Fíjate que hubo una contradicción inmediata. El ministro de Defensa dijo eso e inmediatamente el Ministerio de Salud Pública hizo un comunicado llamando rumores, supuestos casos. Lo que dijo Waldo. ¿Verdad? No, pero que el Ministerio de Salud Pública fue que dijo eso. No Waldo. Ah, sí, también. Sí. Estoy diciendo, salió un comunicado del Ministerio de Defensa diciendo que producto de los hallazgos de allá en Haití especialmente llamaba a la acción, ¿no? A la puesta en acción conjunta a todos los cuerpos castrense y que coordinaran con el Ministerio de Agricultura, no con Salud Pública, con Agricultura por el tema, calantra, alimentación y tal. Pero tú sabes que ahí ya hay una vinculación política, Limber y Dias Morfa. E inmediatamente el Ministerio de Salud Pública lanza un comunicado porque es su competencia de salud diciendo que eso es un rumor. No diciendo que lo que dice el Ministerio de Defensa es un rumor, sino que ante supuestos donde se rumora que supuestos hay algo de posibles casos de antrax, tal, tal cosa. ¿Qué está diciendo con eso? Está inmediatamente contradiciendo el Ministerio de Defensa. Lo primero que se evidencia ahí es una falta de coordinación en cuanto a la comunicación oficialista y eso responde más más que a incompetencia porque no creo que sea incompetencia porque sabe que este gobierno tiene una buena relación pública y una buena coordinación en cuanto a la colocación de sus temas mediáticamente hablando sino a una estratagema política y como tú decías Edwin en principio yo lo abordé desde ese punto de vista de que así como lo del Inver y el gancho que le metió el presidente de meter coger ese plátano de 285 millones de dólares por el tema agrícola esto es una movida política también de Díaz Morfa orquestada orquestada evidentemente por Hipólito Mejía pienso yo y con quien lo hace con sus alfiles por un lado Limber y por otro lado Díaz Morfa que hace el presidente de la república que está acuartelado está acorralado con la presión que está haciendo Hipólito no responde directamente sino que intentó responder también con sus alfiles sus alfiles y por eso viene el tema del comunicado de salud pública lo que no calculó el presidente es que él tiene la semanal y evidentemente ahí iban a tener que abordarle porque sería muy evidente que no se le preguntara de eso al presidente de la semanal entonces que hace el presidente el presidente de alguna manera maneja el tema refiriéndose en el mismo sentido que salud pública bueno eso no se ha confirmado son situaciones pero estamos preparándonos por si acaso para eso entiende le dio de lado como algo sin importancia es un rumor eso es y hace lo mismo ahora como dice Maracayo es cierto extrañamente ningún medio de comunicación se ha hecho ver con esto estamos hablando que un ministerio y oigan que ministerio el ministerio de defensa de la república dominicana puso en alerta a todos los cuerpos catrense del país con relación al antrax y les ordenó coordinar con agricultura por el tema del intercambio como señala el virólogo el que tu mencionas Robert Paulino con el tema de la alimentación el intercambio de alimentos con Haití dice bueno por ahí es el mercado binacional claro que está diciendo el ministerio de defensa el ministerio de defensa independientemente de que sea una tratajema política está tomando una acción más responsable que el ministerio de salud claro que sí él sale ganando aquí con esta afirmación del científico claro del científico Robert Paulino es un punto para el ministerio de defensa el ministerio de defensa está en lo correcto que dijo por ahí es la vaina con el tema de intercambio de alimentos con Haití todo el cuerpo castrense del país póngase a disposición en coordinación con agricultura porque por ahí por ahí el asunto por ahí que es más fácil que va a venir el problema y salud pública no por ahí no hay nada nosotros estamos en gripe oye esa vaina es un golpe es un golpe duro para Abinader en este momento porque estamos hablando que Abinader tiene su toma de posesión y que una noticia así es para inmediatamente cerrar la frontera entonces imagínate tú tener la frontera cerrada de tu país por una amenaza de Antrax y tener una toma de posesión cuando tú has invitado y han confirmado 14 presidentes qué escenario más caótico para Luis Abinader y hay dos cosas que se resaltan del tema del Antrax qué casualidad llegando estando ya en suelo haitiano desde hace unos días las tropas kenianas uno de los países donde hubo brotes en 2023 importantes de Antrax de contaminación con Antrax pues fue precisamente Kenia países africanos sí fue precisamente Kenia cuando viene por ahí el asunto por eso te digo recuerda lo de los cacos azules post terremoto en Haití que vinieron esos militares de la no y la minustad la minustad sí que estaban desde antes estaban en 2004 sí y que fue lo que de verdad en el core a toda esa gente claro lo que decía Maracayo de Nepal es como de maldad esa manera y también y la otra parte que quiero decir señores es nueva vez como queda esta incapacidad esta mediocridad en el tema de salud de este gobierno es una pena que Atala verdad Víctor Atala es que se llama el el ministro de salud pública pues incurre en lo mismo con tal de manejar lo político te olvidas precisamente de lo científico que es para eso que debe estar un ministro de salud pública primero la parte de política yo sé que tiene que manejarla pero debe ser algo secundario yo recuerdo cuando estaba Rivera el anterior ministro de salud pública negando los casos de dengue fronterizo por cierto y como iban cayendo como mosca la gente muerta por dengue y tuvieron que reconocer que había un brote importante de dengue vamos a seguir en lo mismo vamos a seguir en la misma vaina o sea sigue con Atala la misma mediocridad diablo diablo le está metiendo le metió ahora trece goles le metió Hipólito la binader trece goles le ha metido Hipólito eh debe darte vergüenza aquí perdiste la partida la quinta pata Mario Herrera jose maracayo edwin cruz suscríbete comenta dale a me gusta para seguir creciendo y recuerda estamos para el gran santo domingo en win tv o canal 503 siembra tv de 1 a 2 de la tarde y de 8 o 9 de la noche también nos retransmitimos en una amplia red de canales de cable por el cibao central ah gracias a la gente que nos hace donaciones voluntarias no tenemos patreon no tenemos nada pero aún así hay mucha gente que que nos está colaborando para que siga perdurando y siga creciendo nuestro proyecto y siga creciendo